Esta mella Esita cuando agüetamos Ya pachingan a Morelia Ya me sueño acariciando A esa Carita morena Ahora va a tirar a buscarte A Cámbara y Pedernales Pascua, Rovilla, Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacá A Cámbara y Pedernales . .